Bueno, hola, buenas tardes. Voy a esperar a que más personas se conecten. Bien, vamos a empezar en un par de segundos y vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Agradezco de antemano a todos los que ya están conectados, por favor, cuéntenos de dónde nos están viendo y pues bueno, si tienen alguna duda, me la hacen saber. A ver, me presento, muchas gracias, yo soy Mónica Salinas, conocido, más bien conocida en las redes sociales como Moniza y también lo que es mi página que es Monza Shop Pachuca. El día de hoy les voy a enseñar a armar un pastel, vamos a armar un pastel con betún y vamos a hacer una decoración con flamingo, vamos a hacer lo que es un decorado con chocolate y vamos a trabajar de esta manera. Entonces, voy a tratar de hacerlo un poquito más ameno. Si tienen dudas, por favor, no dejen de comentarlas. Tenemos aquí a nuestro ayudante para que nos pueda ir leyendo sus comentarios y pues bueno, podamos disipar sus dudas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Cualquier duda, por favor, nos las haces saber. Ah, recuerda que los materiales que estamos utilizando, por supuesto, son de la marca de Cherry & Cake, ¿de acuerdo? Yo soy una de sus colaboradoras, felizmente estoy trabajando por el momento con ellos y pues bueno, es un placer estar con ustedes para compartir pues lo que amo hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Aquí, tengo lo que es un pastel, este pastel es aproximadamente para 10, 12 personas, es un bizcocho de vainilla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por lo básico que es empezar a ensamblar lo que es el pastel, ¿de acuerdo? Te mandan saludar de Abnagares, Guanacaste, desde Limón, desde Pampa, Argentina. ¡Oh, desde Argentina! ¡Wow! ¡Saludos hasta Argentina! Por favor, si les va a gustar este tutorial, regálenme muchísimos, muchísimos likes para que podamos llegar a todas esas personas que aman la repostería y pues bueno, vamos a empezar. Este que tengo aquí ya es el betún de mantequilla previamente preparado, yo así preparo y almaceno lo que es mi betún. Lo que vamos a hacer es poner un poco del mismo en la base, en nuestra base, para que se pueda pegar lo que es nuestro palo, ¿de acuerdo? Aquí yo ya lo tengo previamente cortado por cuestiones de tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es presionar un poco, justo, para que pueda pegarse. De este lado, tengo lo que es un poco de jarabe para humedecer el pan. En ese caso, pues bueno, yo lo hago con lechera y utilizo mi mamila para poder humedecer mi pan. Hay varias técnicas en algunos otros chefs que utilizan, por ejemplo, lo que es este, las brochas, que son estas. Lo pones en un, vaya en un recipiente y solamente lo que vas haciendo es estar brochando lo que es tu jarabe. A mí en lo particular me gusta más de esta manera, ya es al gusto de cada quien. Bien, entonces, empezamos a humedecer un poco, solo un poco. Recuerden que estos pasteles, por el decorado, son pasteles pesados, ¿no? Yo lo que les digo a mis clientes, son húmedos, sí, no como un tres leches, claro está, porque pues no me permitiría, pues la estructura que se mantuviera de pie, ¿no? Lo que hago aquí es hacer un anillo, un anillo para poder colocar mi relleno. Bueno, tenemos varios saludos, te saludan desde Costa Rica, desde España. Saludos hasta España. Desde San José, Costa Rica, desde Honduras. De hecho, déjenme comentarles, les platico, es mi primera vez compartiendo con Tips Costa Rica, la verdad estoy muy agradecida por la oportunidad y les vuelvo a reiterar. Si les gusta, pues regálenme muchos likes, compartan, muchos corazones. Liliana Artavia te pregunta, ¿qué es ese jarabe? Ah, el jarabe es lo que les comento, yo lo hago, por ejemplo, con lechera, son 500 mililitros de agua por una lata de lechera. Y aquí, por ejemplo, puedes jugar con diferentes esencias, ya sea de vainilla, frutos rojos, algún tipo de brandy tal vez, para que puedas humedecerlo. Por ejemplo, me voy a ayudar con una espátula de codo, pequeña. Este es un relleno de frutos rojos. La verdad es que es uno de los rellenos que en la pastelería ofrezco bastante. Y pues bueno, a los clientes les encanta. Es como un tipo mousse, tiene trozos de cereza, fresa, y bueno, este es como muy versátil, lo pueden hacer de durazno, de frambuesa, etc. Entonces, lo único que hago es ayudarme con mi base giratoria y aplanar un poco. Me mandan saludos desde Guanacastele, en Costa Rica. No tengo el gusto de conocer allá, pero les mandamos muchos saludos. Ojalá nos puedan invitar para hacer alguna demo por allá. Ahora, sigo humedeciendo, digo, los pasteles, más bien los bizcochos, con esta textura, tienen muy mala fama, porque bueno, son muy secos. Es cierto, ¿por qué? Porque el pan, la miga es muy, muy, muy pegada. Entonces, es por eso que yo los humedezco un poco, para que bueno, quitarles un poquito de esa mala, mala reputación. Recuerden que no deben excederse del mismo, porque si lo hacen, corren el riesgo de que este se desplome, ¿ok? Volvemos. Voy a llenar un poco lo que es mi manga. Las mangas, por ejemplo, preferentemente, ahí se cayó un poquito, preferentemente no les recomiendo que la llenen en su totalidad, porque entre más llena, cuesta un poco más de trabajo la manipulación de la misma, ¿ok? Entonces, empezamos a hacer lo que es el anillo. Cuando nosotros estamos empezando en repostería, esto es como que lo básico. Claro está, si no sabes armar un pastel de manera correcta, pues lo más seguro es que este se pueda desplomar. Entonces, es muy importante, como ley, es que primero, no puedes hornear el mismo día y armar un pastel. Debes esperar al menos 24 horas para refrigerar tu bizcocho, tu pan, que este esté perfectamente frío, para que puedas ensamblar de manera correcta y sin el riesgo de tener algún problema en cuanto al ensable o que se desplome el mismo. Este es un pastel pequeño, entonces, yo en un particular no le pongo ninguna base. Hay algunas personas que les ponen esos palos de elote, pero la verdad es que no es necesario, al menos que ya estemos haciendo una estructura. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Hay muchos saludos desde Perú, desde Lima. A ver, venme ayudando a ver desde dónde nos están saludando. Karen Pinedo del Castillo te saluda desde Perú, Lima. Saludos a Perú. Lisbeth, te saludas de San José, Costa Rica. Costa Rica. Aura Salas, desde Guanacaste, Costa Rica. Saludos, Aura. Y Daniela Ríos, desde Abnagares, Guanacaste, Costa Rica. Todos, la mayoría, ¿verdad? Son de Costa Rica. Bueno, yo les cuento un poco. Yo estoy ubicada en, pues en lo que es México, directamente donde estoy radicando. Es en la local, bueno, municipio de Pachuca, Soto, Hidalgo. Aquí estamos nosotros. Y, pues bueno, afortunadamente existen las redes sociales para hacer este tipo de colaboraciones y, pues, llegar a personas que están hasta de lado a lado, como tipo Europa, ¿no? Limpiamos siempre nuestra base para no manchar con nuestras migajas. Siempre en nuestra área de trabajo, cuando ya terminemos, es como regla, regla de gastronomía, estar limpiando, pues, tu área de trabajo. Te pregunto, Melisa Sánchez, si repites el jarabe que estás usando y cómo lo haces. Acuérdense que el jarabe son 500 mililitros de agua por una lata de lechera y ahí le puedes aumentar, por ejemplo, una cucharadita de esencia de vainilla, de algún tipo de brandy. Esto nada más es como para intensificar el sabor, si así lo deseas, o nada más lo puedes dejar con el agua y la lechera, que ya con eso realmente le da bastante sabor al pan. Bueno, lo que acabo de hacer es rellenar otra manga para empezar a enbetunar mi pastel. La manera correcta es ir empujando o presionando más bien el betún contra mi pastel para que éste se pueda pegar. Vamos girando poco a poco. Aparentemente se ve mucho, mucho el betún de mantequilla que estoy usando, pero en cuanto alicemos, van a ver que poco a poco voy a ir quitando bastante. No me gusta dejar los pasteles con capas tan grandes, ya sea ni de betún ni de fondant. Tenemos dudas, preguntas. Saludos desde Perú, de Rosana Herrera. Regálenos muchos likes, compartan, no olviden muchos corazones, por favor. Vamos girando, vamos pegando. Se dan cuenta, el orificio es bastante pronunciado. Si Ani te pregunta, ¿cómo hizo el betún? El betún son tres, no, son 750 gramos de manteca por 750 de mantequilla y eso lo vas a cremar, ¿de acuerdo? Y a esta receta le vas a añadir 3 kilos de azúcar glas. Recuerden que el azúcar glas siempre debe de ser premium. A qué me refiero con premium, que no esté rebajada con maicena. Normalmente en algunos lugares, en tiendas de materia prima, los rebajan. Yo en lo particular les recomiendo el azúcar de Cherry and Cake. La verdad es que es buenísima, de primera calidad. No está rebajada y por tanto si quieres preparar el betún, no vas a tener, te garantizo, no vas a tener ningún problema. Todo eso lo vas a cremar y no lo vayas a, este, no te recomiendo que lo refrigeres, porque si lo refrigeras, ¿qué va a pasar? Se va a hacer muy duro. De hecho ahorita voy a sacar otro pastel que tengo de muestra para trabajar lo que es el decorado del flamingo. Sí, Ani te pregunta de nuevo, ¿es mantequilla sin sal? Sí, toda la mantequilla que, bueno, al menos su servidora usa es sin sal. También pueden usar, si así lo desean, margarina. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el betún va a estar como más suave. Entonces ahí ya es como, digamos que al gusto de cada persona. Ah, perdón. Una duda que tiene. Ahora Salas te pregunta si el jarabe se podría usar jugo de naranja en vez de lácteo. Sí te lo recomiendo y no. Sí, porque recuerda que, pues obviamente es natural, vas a ver más rico el jarabe. Pero ¿por qué no? Porque es más perecedero. O sea, entre más productos naturales uses en un jarabe, se te va a echar a perder más rápido. Es decir, se va a fermentar más rápido. Entonces, si vas a hacer, por ejemplo, eso, yo te recomiendo que, sí, necesariamente lo endulces con azúcar refinada y ya lo puedas utilizar, pero digamos que es un pastel para comer de manera inmediata. Si no, el jugo, como todo, se fermenta. Es como un jugo que tú dejas a la intemperie, ¿qué va a pasar? Se va a fermentar. Y ya el sabor ya no va a ser tan rico. Isabel Sánchez te pregunta, ¿cuánto dura el betún preparado? Este betún te puede durar, híjole, te puede durar hasta seis meses. Entonces, recuerden que la manteca y lo que es la mantequilla o la margarina son productos que no son tan perecederos y los puedes dejar bastante tiempo. María Laura Valerio te pregunta, ¿qué es manteca? La manteca, la manteca es, vaya, es el sustituto que les saca, por ejemplo, a los animales, hay manteca vegetal y manteca animal. En este caso, yo les recomiendo la que es la vegetal, es un poco más sólida. No vayan a usar, por ejemplo, la manteca, esa que venden literal en las carnicerías, que es de cerdo, o sea, no, 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 o sea, es manteca vegetal, específicamente para lo que es la repostería. Por ejemplo, aquí en México tenemos dos marcas muy conocidas, entonces, que todo el mundo seguramente ha escuchado, que es Inca y lo que es Cristal. O sea, hay más marcas, o sea, hay N cantidad de marcas, ¿no? No es hacerle publicidad ninguna, pero te vuelvo a reiterar, la marca que sea tu preferencia, que sea vegetal, es la que yo te recomiendo para que puedas hacer este tipo de betún. De hecho, este tipo de betún, como les comento a veces a mis alumnas, le sirve para climas también muy, muy cálidos, o sea, tiene una firmeza muy buena, entonces, a mí en lo particular me encanta, porque si a veces transportan los pasteles, o inclusive no falta que en las fiestas lo dejen a la intemperie, y a pleno rayo del sol, no les pasa nada, no es como la chantilly, que se va así como que derritiendo, no, este tiene una muy, muy buena durabilidad, en temperaturas extremas de calor. Te pregunto, Ciany, ¿cómo conservas el betún y cuánto tiempo dura? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo conservas el betún y cuánto tiempo dura? ¿Cómo lo conservo? Yo lo que hago, preparo, por ejemplo, en la semana me he de preparar como tres cubetas de eso, y lo tengo, este, pues no lo refrigero, lo tengo al aire, ¿no? Bueno, no al aire, o sea, tapado, claro está, pero al tiempo, por así decirlo, ¿no? No lo tengo cerca de mi horno, lo procuro tener fuera de, para que no, pues vaya, no me lo haga un poquito más aguado. Bueno, ahora aquí, nada más, un paréntesis. Lo que estoy haciendo, solamente rociar agua, es un rociador de agua, que aquí me va a ayudar a alisar, a perfeccionar, y o a tener más perplejo, lo que es la textura, o la apariencia de mi betún, ¿ok? Recuerden que empiezo del centro, más bien de las puntas, hacia el centro, para poder alisar de manera correcta. Hago esto. Estas espátulas, también las pueden encontrar, en los productos de Cherry and Cake. Son de Cherry and Cake, y la verdad es que son buenísimas, son muy manejables, yo las amo. Y Bonzerón te pregunta, ¿cómo saborezas, me imagino que el betún? Y si puedes decir otra vez rápido, la receta del mismo. Ok, recuerden que son, tres, perdón, siete cincuenta, siete cincuenta gramos, de manteca, siete cincuenta gramos, de mantequilla, por tres kilos, de lo que es azúcar glass premium. Si le quieres agregar algún tipo de sabor, le puedes agregar polvo cítrico, una cucharadita, o depende qué tan cítrico te gusta, más bien qué tan ácido te gusta lo que es el betún. Yo en lo particular no he probado con mucho, simplemente vainilla, con polvo de vainilla, hay polvo de vainilla, hay polvo también de cítricos, el que te comento, y ahorita están sacando otro, la marca Cherry and Cake tiene otros, otros sabores en polvo, que también puedes utilizar, para darle sabor a tu betún. De hecho, este betún no cree que sabe mal, o sea, realmente el sabor es, pues es dulce, no más que nada porque estamos usando en su mayor parte, lo que es el azúcar glass. No sé si se alcanza a apreciar en cámara, el hecho de que cuando yo uso mi raspa, de manera correcta, es decir, de esta manera, voy a alisar perfectamente, o sea, mis bordes van a estar súper derechitos, ¿ok? Yo en lo particular, me encantan los bordes perfectos, entonces sí soy como, o sea, sí va compulsiva en este tema. Lo que les digo con el agua, es que el agua, lo que hace es, que yo pueda alisar más rápido, o sea, literal se va esto como mantequilla. Gabriela Sochipa Manrique se pregunta, ¿y si quiero menos cantidad de betún, me puede dar una receta de menos cantidad? Divídala, esa que les acabo de dar, divídala entre 10, de hecho, esas son 10 recetas, que son lo que lleno con esta cubeta, pero si no son, si no mal recuerdo, son 75 gramos, de mantequilla, perdón, por 75 gramos de manteca, y es un kilo, entonces nada más, de azúcar clas, pero esa receta, que es nada más una, no te va a alcanzar, para por ejemplo, toda la cobertura de este pastel, yo te recomiendo que hagas entonces, una y media, ¿ok? vuelvo a repetir, 75 gramos, de, manteca, por 75 gramos, de mantequilla, añadiendo un kilo, solamente un kilo, de azúcar glas, preferentemente, de la marca, cherry and cake, que está garantizada, que no está rebajada, y, pues bueno, son, son material, materia prima de calidad, hay algunas preguntas, mi micha venegas, te pregunta, he probado un betún, que sabe mucho, a queso crema, pero, se me hace, mucho, o muy difícil de hacerlo, para hacerlo, de queso crema, sabrás como hacerlo, o si hay alguna esencia, sabor, queso crema, hay esencias, de sabor, si, de queso, como queso piladelfia, no, inclusive hay de nuez, hay n cantidad, de hecho, esa, si la puedes usar, si vas a usar, por ejemplo, una receta, yo te recomiendo, que la combines, por una cucharadita, de esencia, ya sea la de, la de tu preferencia, inclusive hay nata, a todos aquellos, que les gusta la nata, hay este, hay esencia de nata, y la verdad, es que queda, buenísimo, aquí ya es cuestión, chicas, acuérdense, siempre, siempre en repostería, que jueguen mucho, con las recetas, atrévanse a jugar, así como a veces, jugamos con, con las saladas, es lo mismo, con repostería, jueguen, jueguen con las recetas, por ejemplo, yo lo que hago mucho, es darles la base, y a partir de esa base, es como ustedes, van a poder, jugar, con esas recetas, justo, Ivonne Cerón, te pregunta, ¿los saborizantes, de Dayman, sirven? Sí, sí sirven, yo te recomiendo más, que uses esencias oleosas, son más intensas, o, este, hay otra, se me fue el nombre, de confitería, esas, esas inclusive, las de confitería, se usan con gotero, porque son muy, muy intensas, entonces, esas, con dos, tres gotas, inclusive, bueno, no, no tanto, con unas diez, es probable, que, que obtengas, un, un buen resultado, en cuanto al sabor, yo te recomiendo, que uses una mantequilla, que tenga menos grasa, entre menos grasa, mejor, porque, porque lo estás combinando, con manteca, entonces, ya es un excedente, de grasa, entonces, entre menos grasa, en lo que es tu mantequilla, mejor, siempre en repostería, la mayoría, de los postres gourmet, o los tradicionales, es mejor así, Sianney, Mayenney tiene una duda, dice, en la receta del betún, dice, en la original, dijo tres kilos de azúcar, pero en la que dijo, que dividió entre diez, dijo un kilo de azúcar, es decir, el azúcar, no la divide en diez, está bien, o fue un error, no, está bien, perdón, está bien, lo que pasa, es que, yo, por ejemplo, ya tengo automáticamente, mis diez recetas, en la cabeza, pero, está bien, son, setenta y cinco, de mantequilla, por setenta y cinco, de margarina, y un kilo, nada más de azúcar glas, ¿sale? Eso, por ejemplo, yo a veces lo multiplico, aquí en México, lo puedes llegar a modificar, por temperaturas, por ejemplo, si yo lo quiero más, más duro, pues le echo más azúcar glas, si lo quiero más suave, le pongo la cantidad exactamente, que tenga en la receta, si, por ejemplo, yo tengo prisa, en este caso, y como ven, ya quedó perfectamente, de tu lado, los bordes, son parejos, se puede apreciar en cámara, y, esto, por ejemplo, si yo no tuviera tiempo, le añado más azúcar glas, para que al meterlo en el refri, para que pueda agarrar la consistencia, que yo deseo, no tarde mucho, ¿de acuerdo? voy por mi otro pastel, denme tres segundos, estos son los productos, cherry and cake, son los colores, que en este momento, voy a utilizar, para decorar, ¿ok? tenemos, por ejemplo, lo que es, el rosa, tenemos, rosa delicado, rosa mexicano, y, lo que es el blanco, estos, los que vamos a usar, a continuación, son cocoa colors, son exclusivamente, pigmentos, para pintar, el chocolate, rosana herrera, te pregunta, ¿con esa crema, también se puede, decorar y colorear? si, de hecho, es lo que vamos a, hacer justo ahorita, a ver, estamos ya aquí, aquí, este es el pastel, que acabamos de forrar, este, es el que ya había, yo forrado, previamente, quiero que noten, con que facilidad, puedo tocar, el pastel, y este no se va a marcar, este pastel, ya está frío, ¿de acuerdo? Inclusivo, puedo hacer esto, y no le pasa, absolutamente nada, aquí, lo único que voy a hacer, es, modificar un poquito, mis orillas, para que quede, más, más cuadrado, mi pastel, Ivonne Cerón, te pregunta, margarina, o mantequilla? Mantequilla, mantequilla, preferentemente, pueden usar, lo que es, margarina, por cuestión, de costos, no pasa nada, pero, en sabor, es mejor, lo que es, este, pues, la mantequilla, vuelvo a lo mismo, puedes usar, también, una margarina, y, no va a pasar nada, cuál va a ser la diferencia, la, la, la consistencia, de tu betún, va a ser un poco, más suave, esto se los recomiendo, para todos aquellos, que quieren empezar, a probar, con este betún, si lo empiezas a hacer, por ejemplo, con mantequilla, es un poco, más rígido, el, manipularlo, puede ser, un poco, más complejo, porque no estás acostumbrada, pero, para que puedas, trabajarlo, de manera inmediata, es mejor, es decir, cuando no tienes prisa, el que ya, te están presionando, por el pastel, o que ya lo tienes, que entregar, o te tienes, muchas entregas, muchos pedidos, etcétera, es cuando ya usas, pues la, lo que es la, este, la maniquilla, espero que haya quedado, claro, y si no, dime para, para explicarte, la otra forma, vale, empiezo a alisar, nuevamente, bueno, todos ustedes saben, que lo que más nos tardamos, siempre, siempre, es en alisar, pero bueno, es lo que hace, perfecto, un pastel, ajá, alisamos, aquí como pueden ver, inclusive, ya estoy, generando un poco, más de presión, porque pues, mi betún, ya está frío, Pierito, Corrales, te saludas, desde Costa Rica, saludos, Viridiana Romero, te pregunta, el atomizador, que producto es, el atomizador, es lo que, esto nada más es agua, o sea, nada más es un atomizador, con agua, para alisar, un poco más rápido, y, y de manera, este, pareja, pero no, no es así como algo, en especial, es agua, mil agua, alisamos hacia abajo, te pregunta, Verito, Corrales, como hace para colorear, de blanco, el betún, el color, ya es, digamos, que nato, por eso, es muy importante, yo siempre recalco, que utilicen, productos de calidad, no hay necesidad, en este caso, de agregarle, un colorante blanco, ya es blanco, si usas una, azúcar, la que está rebajada, en cinto, con maicena, que es lo que, normalmente hacen, te va a quedar, como amarillo, con un color crema, no te va a quedar, blanco, pero el hecho, de que no te quede blanco, es porque está rebajado, no es un producto, de calidad, Fabiola García, te pregunta, nos podía proporcionar, la receta, del subizcocho, si, ahorita, que termine, la clase, espero, apurarme, y se las enseño, en, mi bizcocho, porque así, tan, 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 en mente, no la tengo, pero si, se las puedo, se las puedo, proporcionar, o si no, más tarde, en los comentarios, de la, de la festivo, o, con, ahora si que, más fácil, todos los interesados, mándenme, por favor, un, este, un mensajito, por mes enviar, y con mucho gusto, se las puedo compartir, si es que no nos da tiempo, ahorita, de acuerdo, Daniela Moreno, te pregunta, que le atomizo, o que le echaste al pastel, agua, agua, no crean que es, este, una poción especial, no, esto es agua, nada más, sin agua, recuerden que, el agua, es como el agua y el aceite, no, entonces, que esto es lo que me permite, resbalar, por así decirlo, más rápido, mi raspa, y, poder, este, tener pareja, en mi superficie, y, Bonseronte, pregunta, ¿qué marca recomienda, para los saborizantes, aparte de cherry and cake, y si es de cherry, podría mandarme, su lista de sabores, por favor? Claro, claro, el cherry, la verdad es que, tiene bastante variedad, yo, en lo particular, me pasé, bastante tiempo, probando, en cantidad de saborizantes, pero, lo que es cherry, la verdad es que, si lo recomiendo, lo recomiendo, al 100, pero si, inclusive, lo puedes meter, a la página, y ahí tiene, este, obviamente, toda la, la gama de, de, vaya de cosas, que te puedo ofrecer, cherry and cake, para crear cosas, va a tener, increíble, es verdad. Patricio Maña, Quiroz, dice, buenas tardes de Costa Rica, llego un poco tarde, me puede ayudar, con la receta, por favor, ¿cuál receta? la de Betul, acuérdense, chicos, que, por ejemplo, en el esquina, superior, izquierda, en este caso, mía, hay tres puntos, suspensivos, entonces, ahí van a poder, ustedes, si así lo desean, también, guardar el video, para, checar, justo, la receta, cómo estamos, seleccionando, todo, pero, nada más, siganme, por la cosa, si es la de Betul, o, que receta, y ya, para que esa, se la pueda repetir, con mucho gusto, Ruth Sánchez, te pregunta, ¿ese Betul, se puede utilizar, para luego, forrar con fondant? Sí, 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 se sirve para eso, también, Gabi Miranda, pregunta, ¿qué azúcar, Clash, recomienda, qué marca? Cherry and Cake, es muy bueno, ahorita, no, no, no tengo en existencia, porque ya me lo acabé, en mi Betul, pero, espero que, que en estos días, ya nos llegue, para poder enseñarles, este, el azúcar, de Cherry and Cake, entonces, quiero que vean, por favor, como ya lice, perfectamente, lo que es mi pastel, no tiene así, como borde, o sea, está, totalmente liso, ¿de acuerdo? Ahora, lo que me preguntaba, vamos a, empezar a pintar, mi Betul, para cubrirlo, ¿por qué no lo hago, de una vez, ya directo, no? me van a preguntar, así de, pues ya, de una vez píntalo, y fórralo, ¿por qué? porque, en muchas ocasiones, te puedes pasar, te puedes pasar, del Betul, y es un excedente, que pues, vas guardando, vas guardando, y digamos, que estas son las mermas, si ya no lo utilizas, de manera inmediata, a ojo, aquí vamos a utilizar, mi colorante en gel, de Cherry and Cake, color rosa mexicano, ¿ok? a mí me encanta, la verdad, jugar con los colores, y andar combinando, voy a combinarlo, con, el rosa, también, color en gel, de Cherry and Cake, es lo bueno de, por ejemplo, también, este, Cherry, tiene una gama, muy amplia, de colorantes, o sea, va como, como los colores degradados, ¿saben? entonces, todos aquellos que, que bueno, les gusta combinar colores, y andar experimentando, como yo, está perfecto, porque tiene, mucha variedad, entonces, aquí si se dan cuenta, agregué, unas cuantas gotas, lo único que voy a hacer, es revolver, ¿por qué combina, estos dos colores? porque para mi gusto, el rosa, le da como, lo abrillanta, un poquito más, de hecho, inclusive hay uno que es rosa neón, pero este me lo, me lo hace como, muy, muy fuerte, entonces, a mí, no me gusta tan fuerte, entonces, es lo único que, que vamos a utilizar ahorita, ¿ok? Patricia, Omaña, te pregunta, si la de Betún, por favor, la receta de Betún, ah, ok, son 70, sí, 75 gramos, de mantequilla, o margarina, 75 gramos, de manteca, por un kilo, de azúcar blanca, premium, yo la marca, te recomiendo, que arrianquete, entonces, vean que fácil, es pintar el tón, ok, me voy a ir un poquito, más rápido, porque se nos puede acabar, nuestro tiempo, y, ya no voy a, ¿vale? pero si tienen dudas, preguntas, díganlas comentando, voy a empezar de arriba, hacia abajo, vean que color tan bonito, no salió, de arriba, siempre, hacia abajo, ¿qué es lo que hago? con mi raspa, empiezo a alisar, empiezo a quitar excedente, me voy hacia abajo, hago esto, y era lo que les decía, si se dieron cuenta, la cantidad de betún, que usé, fue mínima, por eso no pinto, y lo hago, lo hago, o directamente, en betún, de hecho, si van a meterle color, a sus pasteles, así, les recomiendo, que lo hagan, con la misma raspa, limpio, y se lo coloco, a las partes faltantes, hago esto, acuérdense, que esta capa, ya es una capa, mínima, porque pues, ya tenemos una previa, entonces, tampoco queremos, saturarlo, de este betún, no es el chiste, ok, dudas, preguntas, cuéntenos, si les está gustando, o me regreso, ok, lo cubro, ya en su totalidad, y otra vez, empiezo a alisar, que esta parte, realmente, ya es mínima, porque pues, ya está alisado, de manera correcta, desde que le puse, el color blanco, por así decirlo, rocí un poco de agua, les recomiendo, que, desde el momento, que ustedes, estén embetulando, es decir, desde que hagan, esta parte, lo dejen, todo liso, liso, lo más liso posible, para que ya, cuando lleguen, a este tema, de la cobertura, y el pintar, el pastel, ya sea, más, más, rápido, la cobertura, mejor, esto, helga, es que, él te pregunta, cuánto tiempo se, refrigera, para poder, acusarlo, bien, para poder, hacer esto, o para que, este pastel, te quede, digamos, un poquito, más firme, y puedas meterle color, porque, si es, por ejemplo, para que puedas, meterle color, lo que acabamos, de hacer, el que es el betunat, yo le calculo aproximadamente una hora, en una hora ya puedes sacarlo para meterle lo que es el color, es lo que les digo, realmente es muy, muy noble este betún, lo puedes trabajar de manera rápida, sin mayor tema. Hago esto hacia adentro, de esta manera. Recuerden que el agua solamente es para alisar, que mi raspa se vaya a enterar como mantequilla. Helga, bueno la pregunta era bien, ¿cuánto tiempo se refrigera para poder alisarlo bien? Una hora, acuérdense que también depende mucho de los refrigeradores, es como todo, como el horno, ¿no? O sea, tienen que aprender a conocer el horno, su refri, etc. También otra opción que pueden hacer es meterlo al congelador. Si lo meten al congelador, yo lo hago aproximadamente, que les gusta, unos 20 minutos, con 20 minutos, para que yo ya pueda empezar a ponerle color. Esto les vuelvo a repetir, después cuando ya no tienes tiempo, cuando tienes muchos pedidos, es cuando necesitas agilizar el tiempo de congelar, y pues lo puedes hacer en el congelador. Liz, ya Taco te pregunta, ¿por qué agua? ¿Por qué agua? Porque se alisa más rápido. Entonces, acuérdense que es dele, como el ejemplo que les comentaba, ¿no? Es como el agua y el aceite. De hecho, aquí se puede ver como el agua no se va a combinar en ningún momento con tu betún. ¿A qué me refiero? Porque no lo va a hacer más, más aguadito o algo así. O sea, simplemente es para alisar y por eso se utiliza agua, porque es como agua y aceite. O sea, jamás se van a juntar. Jessica Cubero te pregunta, ¿esa cantidad de betún que tienes en el bote grande, cómo lo mantienes? ¿Se refrigera? No, es lo que les comentaba, no lo vayan a refrigerar. Nada más, por ejemplo, yo lo que hago, lo coloco en mi cubeta. Esta cubeta tiene una tapa, que no está por aquí, claro está, pero, por ejemplo, rasco, rasco todo, lo tapo y literal, por ejemplo, aquí que es mi área de trabajo, que no tengo cerca el horno, lo pongo en la parte de abajo de mi mesa y así lo conservo, no más. No se te echa a perder. Bueno, claro, si lo tienes cerca del calor, es muy probable que se te echa a perder. Entonces, ¿se dan cuenta? Aún así, me sobró betún, ¿ok? Es por eso que siempre les recomiendo que primero forren, después pinten, para que, por ejemplo, esto, yo lo que hago es guardarlos con papel pink, mitad film, para que no se reseque y ya luego, posteriormente, si lo utilizo en algún otro pastel, para alguna otra decoración, pues ya tengo aquí lo que es mi betún pintado. ¿De acuerdo? Daniela Moreno tiene una, la receta del betún es un kilo de azúcar glass, 150 gramos de mantequilla. No, 75 gramos. Porque acuérdense que si es por 10 recetas, que es la receta que les vi al principio, son 750, 750 de mantequilla, margarina, 750 de manteca, por 3 kilos de azúcar glass, entonces aquí lo estamos dividiendo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Denis Patterson Ramírez te pregunta, ¿cuánto tiempo dura a temperatura ambiente del betún en el bote? 6 meses aproximadamente, se dura bastante, sin ningún problema. Vamos a empezar a hacer lo que son las plumas del flamingo, tenemos que verlo. Yo aquí ya tengo previamente una solparada, pero para que vean más o menos lo que vamos a hacer. Esto es chocolate, entonces las vamos a ir colocando de esta manera, ¿de acuerdo? Tengo aquí por ejemplo diferentes tonos de rosas. Si se dan cuenta, tienen que temperar muy bien lo que es el chocolate, ese es otro tema, para que el chocolate quede brilloso. Hay algunos que les quedan opacos, entonces es bien importante aprender a temperar el chocolate y utilizarlo de manera correcta. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer para hacer este chocolate? Aquí yo ya tenía previamente preparado lo que es un poco el chocolate, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a meter al horno del microondas por lazos de 30 segundos. Es importante que lo estén secando para que no se vaya a quemar. Una vez quemado, el sabor cambia, ya no hay manera de modificarlo, nada. El chocolate es muy delicado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Este es el chocolate que yo uso, en medalla. Les recomiendo más así, de esta manera, porque es más rápido que este se, este, lo puedan derretir. De hecho voy a ir metiendo varios. Denis, Denis Patterson te pregunta, entonces la receta del betún es 75 gramos de mantequilla, 75 gramos de manteca y un kilo de azúcar. ¿Glas? Es correcto, sí. Y acuérdense, si van a usar esa receta, usen una receta y media para un pastel de este tamaño, porque una receta es muy poquito, entonces hagan, con una y media que hagan, es suficiente para poder cubrir todo. Vamos a poner un poquito más. Vamos a usar, tengo aquí, rosa brillante, ¿de acuerdo? Este color es como, como en gel, no sé si lo puedo hacer en cámara, ahorita lo vamos a tomar con un, con un palillo, para que lo puedan secar. ¿Ok? Helga Esquivel te pregunta si el chocolate se puede derretir a baño maría. También lo puedes derretir a baño maría, es una manera tradicional. Este, si te quieres tardar un poquito más de tiempo, yo siempre lo hago por ejercicio en microondas, en este caso, para poder activizar. Pero, si, de una manera correcta en realidad, no sé si es a baño maría, a baño maría, para poder centrar la realidad. ¿Qué? Denise, eh, Patas, ¿te pregunta? ¿Qué también es el pastel? ¿Cuántos centímetros de diámetro tiene? Gracias. El diámetro es aproximadamente unos, cinco, seis centímetros. A ver, ¿cuánto se puede hacer? 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 En la parte de abajo, ¿no? A ver, ahorita yo voy para la regla, chicos. Sí, si no tengo mala memoria, sí, aproximadamente es de 17 centímetros, 17 de diámetro por 18, 17.5 de alto. Es un pastel bastante alto. Si se dieron cuenta, trae doble relleno. ¿Ok? ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Nos comentan que no se está escuchando. Ay, perdón, perdón. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, si no me escuchan, díganme, por favor, para que le subamos a la intensidad. Ok, aquí ya tengo yo mi chocolate derretido. Aún le falta un poco, pero ahí va. Entonces, se van dando cuenta que estoy yendo por lapsos de 30 en 30. Por ejemplo, este ya ya en lo particular, ya está. Acuérdense que el color que utilicé es rosa, rosa brillante. Con ayuda de papel encerado, cortado previamente. De hecho, ya los venden aquí en México, por ejemplo, cortados. Vamos a empezar a hacer lo que son las plumas, ¿de acuerdo? Danina Moreno te pregunta si es manteca vegetal. Sí, es manteca vegetal. Ok, aquí ya tengo esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a colocar un poco. Preferentemente esta es la parte que voy a procurar que esté más gruesa, porque es mi base. Y con ayuda de una espátula, voy a jalar. Rosana Herrera te pregunta, ¿el colorante es en gel? ¿Mande? Rosana Herrera te pregunta, ¿el colorante es en gel? Sí, digamos que tiene una consistencia espesa. Aquí se los voy a mostrar. Vean. Sí se ve en cámara. Esta es la consistencia. Es como, sí, como en gel. De esto vas a agarrar muy, muy poco. O sea, realmente este pigmento pinta bastante bien. No es necesario tomar tanto. Entonces, agarro y solamente arrastro. Ok. Jalo. Esto lo llevo inmediatamente a mi congelador. Denme un segundo. Vamos a seguir haciendo plaquetas. A ver, denme un segundo, por favor. ¿Me escuchan? Necesito ver que me digan si me escuchan, por favor, sí. Díganme si nos están escuchando, porque creo que tenemos problemas de audio. Ya estoy hablando un poquito más fuerte, ya estoy gritando. ¿Sí se escucha? Vale. Aquí, si se dan cuenta, se quedó un poco del residuo del otro chocolate. Lo hago a propósito, justo para que me quede este tipo de rayado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, agarro y jalo. Arrastro, nada más. Gabriela, Sochipa te pregunta, el chocolate que está pintando solo... ¿Puede ser colorante con Cherry and Cake o puede usar otra marca? Pues mira, yo la verdad es que he probado otras marcas y la única que me ha convencido, y mira que soy bastante exigente en este tema ha sido la de Cherry and Cake. Los otros los tienes que calentar, tienes que hacer como otro tipo de cosas para poder utilizarlo. Este me gusta porque es práctico. No tienes que hacer mucho, simplemente es como un colorante en gel. Ok. Voy a hacer unos más, y ya porque estamos a punto de finalizar. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, por favor pregúntenlas. De todas maneras, recuerden que pueden guardar lo que es el video para verlo las veces que ustedes quieran. Ahorita van a ver el tiempo realmente que va a estar en el... en el refri, más bien en el congelador, es mínimo. Estoy usando bastantes, más bien estoy haciendo bastantes, más vale que sobre y no que falte. Ahorita, otra cosa, si se han percatado este pastel que acabamos de pintar, ni siquiera lo refrigeré. ¿Por qué no lo voy a refrigerar? Porque quiero que esté, pues obviamente con un poquito aguadito el betún, así como lo estoy usando, para que pueda yo clavar justamente mis plumas. ¿Ok? Creo que con esas van a ser suficientes, porque ya había hecho previamente algunas, entonces esperamos que ya con esos. ¿De acuerdo? Mónica Pisa te pregunta que con esa altura para cuántas personas calculas que sea el pastel. Ah, hola Mónica, me toca ya. Pues mira, aproximadamente es para... yo siempre les digo a mis clientes 10, 12 personas. Si lo saben partir muy bien, inclusive les puede dar hasta para 15. ¿Por qué? Por la altura. Es un pastel alto, entonces la rebanada, pues estás de acuerdo que es muy, muy alta, entonces la puedes dividir en 12. ¿Ok? Ahora voy a utilizar aquí un poco de highlighter color oro egipcio. Para darle un poco de luz, aquí lo voy a dejar. Para darle un poco de luz a mis plumas. Voy a utilizar también esencia de limón. Muchos lo combinan con vodka, con alcohol. Yo en lo personal lo hago con esencia de limón. Fija más y el color es más, este, más vivo. Janet Rocio González te pregunta si es chocolate, las plumas. Las plumas sí, son de chocolate. Vean la consistencia. Les tiene que quedar como una pastita, porque luego si le ponen un poquito, les quedan como destellos muy pobres de oro, entonces a mí me gusta que quede realmente bien, que se vea. Entonces lo revuelven bien. Voy a poner esto por acá para que no vaya a ser un accidente. Y con un pincel abanico voy a empezar a pintar. Voy a sacar las plumas que ya estén listas para terminar el decorado. Lorena Villa te pregunta, ¿de qué número es el molde del pastel? ¿De qué número? Es de 16, 16 centímetros aproximadamente, te lo muestro. Este es mi molde del pastel. ¿Sale? Sí, aproximadamente 16, sí, 16 centímetros. Lo voy a poner por acá. Ok. ¿Qué voy a empezar a hacer? Voy a amadecer un poco mi pincel abanico. Con mucho cuidado voy a empezar a hacer esto. Digo, con mucho cuidado porque recuerden que es chocolate y pues es frágil. Solamente para dar luminosidad. Miren qué bonitas se ven. Que sea como barrido. Denise Patterson te pregunta, ¿puedes enseñar el botecito con el polvo dorado por favor? Claro que sí. Es más, les voy a enseñar uno aquí. Tengo... Este es otro tono. Este es tono bronceado. El tono que yo estoy utilizando es oro egipcio. Charliacay tiene una gama bastante, bastante amplia de highlighters. Todos son, la verdad, fenomenales. Pero ahorita el que estamos utilizando es egipcio. Ok. Acabo de colocar mi cabeza de este flamingo. Ahorita ya no nos dio tiempo. Ya no nos dio tiempo de hacerlo. Pero, por ejemplo, esta es mi base de lo que es el color del flamingo. Lo que utilicé es el endurecedor de cherry and cake. Y lo que es este nuevo sabor de fondant que es sabor taro. La verdad es que está buenísimo. Sabe, sabe literal a taro. Entonces, lo que hago es estirar un poco lo que es mi fondant. Digo un poco porque al final del día lo que estoy haciendo es meterle una banderilla pegándolo con mi pegamento comestible para fondant de la marca cherry and cake. Elga Esquivel te pregunta ¿Cómo viene el concentrado de limón? Es una esencia. Es esencia de limón. Es esencia de limón, nada más. Gabriela Suchipa te pregunta ¿Qué tipo de chocolate es? Pues hay varias marcas, ya saben, en el mercado. Puedes utilizar este, pues desde el velcolade, puedes utilizar este, pues varias, varias marcas. Ahorita ya no se me vienen a la mente por cuestión de tiempo, pero hay muchas, muchas marcas. ¿Sale? Dense cuenta cómo estoy pegando mi chocolate, mis plumas con el mismo, el mismo betón. Lo estoy clavando. Alma Delia Ortiz López te pregunta ¿En qué precio puedes dar un pastel así? ¿En qué precio lo puedes dar? Ay, espérenme porque él se me está cayendo aquí. Pues varía, por ejemplo, yo este lo daría en 6.80, si le pones por ejemplo nombre, etc. Acuérdense que todo esto que es elaborado, ya es de acuerdo a, vaya, a cada quien. Pero sí, lo daría más o menos como en 600, 700 pesos. Helga Esquivel te pregunta si el saborizante es de limón. El saborizante de... No, te pregunta si el saborizante que utilizaste es de limón. ¿La esencia de limón, a eso te refieres? Sí, la esencia es de limón. ¿Por qué de limón? Porque lo fija más... A mi gusto, fija más lo que es el color. ¿De acuerdo? Ya tenemos poco tiempo para terminar nuestro pastel. Vean qué bonito se ve, la verdad es que es algo sencillo, pero le da mucha, mucha, mucha vista. Ay, es que espérenme que estoy... Sigo clavando aquí mis plumas. Tienen que clavarlas perfectamente para evitar que se les caiga. Es por eso que estaba yo usando... Helga Esquivel te pregunta si la esencia es lo mismo que saborizante. Mmm... Sí. Sí, lo... Ahora sí que lo podría ser. Rosana Herrera dice que está quedándote hermoso. Ay, muchas gracias. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero... Pero bueno, creo que con esto espero que les haya quedado claro. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, también me pueden escribir. Me pueden buscar en las redes sociales. Estoy como Monisa, Monza Shop, que es la pastelería. Cualquier duda, cualquier pregunta, compartan mucho este video para que nos inviten a hacer otro tutorial. Y les pueda seguir compartiendo lo que de verdad amo, amo hacer. Tenemos dos minutos. Sigo clavando ya las últimas. Con mucho cuidado. Gabriela Zochipa te pregunta, ¿Dónde podemos encontrar la receta del pan? Ah, ya no me dio tiempo, pero escríbanle por favor, los que quieran la receta. Mándenme un messenger o a ver si me dan chance de ponerlo en los comentarios para poder compartirles la receta, por favor. Vamos a subir un poco esto. Vamos a subir un poco esto. Ponemos los últimos. ¿Qué más, chicas? Pregunten. Regálenme corazones. No olviden de compartir, por favor. Tenemos un minuto, ya nos vamos. Voy a ponerle este a este por acá. Lita Avanto te dice, muy hermoso trabajo. Saludos desde Perú. Ay, muchas gracias. Espero que de verdad les haya gustado. Es tiempo de marcharnos. Les voy a enseñar el pastel, claro. Esto es el pastel. Espero que se vea súper bien. Regálenme muchos corazones, por favor. Compartan para que podamos seguir haciendo tutoriales. Y pues bueno, acuérdense, su servidora. Yo soy Monisa. De verdad, fue un placer. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Un abrazo. La mejor de las vibras. Que tengan una excelente tarde. Y no olviden de compartir. Guárden el video en los tres puntitos. Un abrazo. Gracias.